Octubre de 1879 La campaña naval de la Guerra del Pacífico ha terminado con una rotunda victoria chilena. La escuadra peruana ha sido efectivamente neutralizada y su mejor comandante, el contraalmirante Miguel Grau, ha caído en combate. Ya no existen más impedimentos para el inicio de la campaña terrestre. En preparación para este momento, durante los últimos meses el ejército chileno ha estado concentrando sus tropas en el puerto de Antofagasta. Mientras que el alto mando aliado distribuyó sus fuerzas en los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá, con la intención de disuadir o repeler cualquier intento de invasión del litoral peruano. De esta forma, se preparaba el encuentro entre los ejércitos regulares de Chile, Perú y Bolivia. Es importante mencionar que, antes del inicio del conflicto, los ejércitos combinados de Perú y Bolivia gozaban de una clara superioridad numérica frente al ejército chileno. Sin embargo, para este momento de la guerra, el ejército chileno había logrado incrementar rápidamente sus plazas, gracias a una extensiva campaña nacional de movilización. En el bando aliado, el inicio de las hostilidades también propició el reclutamiento de un mayor número de efectivos. Pero las plazas del ejército regular no aumentaron en la misma proporción que en el caso chileno, debido, entre otros factores, a la falta de medios económicos y materiales para poder armar y solventar los gastos de un mayor número de soldados. Pero para poder entender mejor el balance de las fuerzas enfrentadas, pasaremos primero a repasar los números, organización y capacidades de cada una de ellas. El ejército chileno, apostado en Antofagasta, estaba compuesto de cinco regimientos de línea de aproximadamente 1.200 hombres cada uno, así como de siete batallones de entre 500 a 600 plazas cada uno. Completaban esta organización los cuerpos de caballería y artillería, para un total aproximado de 10.700 efectivos. La responsabilidad operativa de estas tropas recaía en el general Erasmo Escala, mientras que las gestiones administrativas y logísticas fueron asumidas directamente por el ministro de Guerra y Marina, don Rafael Sotomayor. En contraste, el ejército peruano se organizaba en divisiones, todas las cuales se encontraban apostadas en Iquique bajo el mando directo del general peruano Juan Buendía. Complementando a estos cuerpos de línea, existía un pequeño destacamento de infantería en Pizagua, mientras que los cuerpos de caballería permanecían en los alrededores de la quebrada de Tarapacá. Finalmente, se mantenía en Arica una guarnición de aproximadamente 1.000 hombres bajo el mando del contralmirante Lizardo Montero. Por otro lado, el ejército boliviano presente en el Perú estaba integrado por cuatro divisiones y por la Legión Boliviana, sumando a un total aproximado de 7.300 efectivos, de los cuales 4.200 estaban acantonados en los diferentes poblados del litoral tarapaqueño, al mando del general peruano Juan Buendía, mientras que el resto permanecía en Tacna bajo el mando directo del presidente boliviano Hilarión Daza. En el plano armamentístico, también eran evidentes grandes diferencias de materiales. Los cuerpos de línea y la Guardia Nacional chilena estaban armados principalmente con el excelente fusil belga Comblein II, y en menor medida con el fusil francés Grasse. Ambos fusiles reglamentarios eran del mismo calibre y podían usar las mismas municiones, lo que simplificaba en buena medida el trabajo de los servicios logísticos. A esta dotación se complementaban las carabinas Winchester para la caballería, así como un aproximado de 44 cañones y 4 ametralladoras Gatling. En contraste, el parque de fusiles aliado se caracterizaba por el gran número de modelos empleados. En el ejército peruano, los modelos más numerosos eran el Chaspot en sus diferentes variantes, así como el Pivote y Martini, Remington Rolling Block y en menor medida Comblein, mientras que el ejército boliviano empleaba dos versiones del Remington, así como Martini Henry, Winchester e incluso varios tipos de anticuado fusiles de avancarga. La principal dificultad que suponía esta gran heterogeneidad de origen, calibre y sistemas de los fusiles aliados era la provisión de municiones y su reemplazo en el campo de batalla. Al igual que en el caso chileno, la caballería aliada también utilizaba las carabinas Winchester, mientras que la artillería en su conjunto agrupaba un total aproximado de 100 cañones y 4 ametralladoras, aunque muchas de estas piezas se encontraban fortificando las principales plazas peruanas. En términos generales, el ejército aliado del sur era superior en número al ejército chileno presente en Antofagasta, pero contaba con un armamento heterogéneo y se encontraba geográficamente disperso cubriendo grandes extensiones de territorio, mientras que el chileno era ligeramente más pequeño, pero contaba con un armamento moderno y estándar, además de la ventaja de poder elegir el momento y lugar del combate. Por ello, cuando llegó la hora de plantear el siguiente objetivo de la guerra, la selección del departamento peruano de Tarapacá resultó ser la elección más obvia para Chile, pues no solo se trataba de una zona alejada para el bando aliado, y en la que el dominio naval chileno le daría una ventaja, sino que además le permitiría interrumpir las operaciones alitreras de su enemigo, mermando aún más la quebrada economía peruana, al mismo tiempo que se haría para sí mismo con los medios necesarios para solventar los gastos de guerra. Ahora bien, la consideración más importante para garantizar el éxito de la campaña de Tarapacá era la elección de un punto de desembarco de las fuerzas chilenas que impidiese la concentración de las tropas aliadas. Para tal efecto, desde agosto Rafael Sotomayor había reconocido minuciosamente los puertos y caletas del litoral peruano, buscando identificar un punto de asalto que no extendiera excesivamente las líneas de suministro chilenas, ni ofreciera un desafío geográfico ni militar que pusiera en riesgo las posibilidades de éxito de un desembarco. Finalmente, se decidió que el asalto principal fuera sobre Pizagua, desarrollando en paralelo un desembarco auxiliar en Caleta Junín. Seleccionado el objetivo y terminados los preparativos, el 28 de octubre una fuerza expedicionaria chilena, compuesta por 10.500 hombres, se embarcó rumbo a Pizagua, con el objetivo de lograr concretar con éxito la primera operación de desembarco anfibio de la historia moderna. La primera operación de desembarco anfibio de la historia moderna. A las 5 de la mañana del 2 de noviembre, la escuadra chilena hizo su ingreso en formación a la bahía de Pizagua, y rápidamente los buques de guerra fueron tomando las posiciones previamente establecidas. En la costa, el general Buendía se alistaba para iniciar su visita al puerto, cuando fue advertido de la aproximación de 20 buques chilenos. Enseguida, el coronel peruano Isaac Recavarren ordenó a los artilleros cubrir sus puestos en los fuertes ubicados a ambos lados del puerto, mientras que el general boliviano Pedro Villamil ordenó a los batallones Victoria e Independencia bajar a la playa para reforzar las posiciones defensivas, al mismo tiempo que telegrafiaba a las tropas bolivianas acantonadas en los alrededores para que acudiesen al auxilio del puerto asediado. Finalmente, a las 7 y 15 de la mañana, los buques chilenos abrieron fuego contra la artillería costera. Los fuertes de Pizagua respondieron al ataque de la escuadra chilena, pero el fuerte norte solo logró contestar un cañonazo antes de ser inutilizado por el fuego de la covadonga, mientras que el fuerte sur mostró mayor resistencia, pero el alto porcentaje de impactos de los buques lo dejó pronto inoperativo. Una vez silenciada la artillería costera, los buques chilenos cambiaron sus objetivos e hicieron fuego contra las trincheras aliadas, al mismo tiempo que dos lanchas a vapor avanzaron sobre la costa para definir el lugar de desembarco. Entonces, a las 9 y 30 de la mañana, la primera ola de desembarco compuesta por 450 soldados de los batallones Atacama y Zapadores, se embarcó hacia la costa, cubiertos por el fuego de su escuadra. Los defensores de Pizagua se parapetaron en el pueblo y entre las rocas de la playa, y se prepararon para repeler el ataque, esperando a que las lanchas estuvieran en rango de tiro. El primer grupo de desembarco fue recibido por un nutrido fuego de fusilería, trabándose en combate cuerpo a cuerpo con las tropas bolivianas, mientras que las lanchas regresaban a sus transportes para traer refuerzos. La lucha comenzó a arreciar en la playa, hasta que pasados 45 minutos, una segunda oleada de soldados chilenos desembarcó para reforzar la ofensiva, comenzando a empujar lentamente a los defensores hacia sus siguientes líneas defensivas ubicadas en el puerto, mientras que un segundo desembarco se realizaba con éxito en Playa Guata. El capitán Latorre ordenó entonces bombardear el muelle, haciendo arder los acopios de salitre del puerto, y pulverizando la ciudad en el proceso. Entre el fuego, el humo y la confusión, los zapadores chilenos lograrían finalmente expulsar de Pizagua a los soldados aliados, que comenzaron su ascenso por la empinada ladera para tomar posiciones en las siguientes líneas defensivas. El combate continuó entonces a lo largo del camino, hasta que cerca de la una de la tarde, el desembarco de una tercera ola de tropas chilenas, terminaría por hacer colapsar la resistencia aliada, que abandonó el campo de batalla en completo desorden. Ya hacia las tres de la tarde, el ejército chileno lograría asegurar por completo la pampa del hospicio. El asalto a Pizagua se sellaría así con una decisiva victoria chilena, a la cual le seguiría un desembarco sin oposición en Caleta Junín. De esta forma, el ejército chileno había puesto pie en territorio peruano, ubicándose como una cuña entre los ejércitos aliados de Tacna y Tarapacá. Establecida una cabeza de playa en Pizagua, el ejército chileno lanzó su vanguardia hacia el interior de Tarapacá, buscando abrir el camino para que sus tropas pudieran concretar la separación de las fuerzas aliadas, así como para asegurar el suministro de agua, un recurso tanto estratégico como escaso en el desierto de Atacama. En esta tarea, se verían ayudados por la vía ferroviaria y las locomotoras que lograron capturar intactas, así como por el descubrimiento del pozo de agua en la oficina salitrera de Dolores. Por su parte, el general peruano Juan Buendía retrocedió hasta Aguasanta y ordenó al coronel Belisario Suárez, su jefe de Estado Mayor, movilizar al grueso de sus fuerzas hacia Pozo Almonte, donde se reunirían para coordinar el contraataque aliado, dejando únicamente a una división al resguardo de Iquique y enviando a parte de la caballería al norte para cubrir el repliegue aliado. Las vanguardias de ambas fuerzas chocarían el 6 de noviembre. Aquel día, los súzares de Junín y de Bolivia se enfrentaron a 12 escuadrones del regimiento Cazadores a Caballo. Los jinetes aliados dispararon sobre la caballería chilena cubiertos entre las casas y las oficinas de la zona. Viéndose en la necesidad de sacar al enemigo de sus posiciones, los jinetes chilenos simularon una retirada, provocando que los súzares se lanzaran a la persecución, sin advertir la superioridad numérica de su enemigo. Una vez en campo abierto, los cazadores a caballo volvieron sobre sus cascos y atacaron a la columna aliada en Pampa, Germania, trabándose un cruento combate en el que los súzares sufrirían terribles bajas antes de ser dispersados. Allanado el camino hacia el interior de Tarapacá, el general Erasmo Scala dispuso entonces la concentración de gran parte del ejército chileno en Dolores, bajo el mando del coronel Emilio Sotomayor. Su jefe de Estado Mayor y hermano del ministro de Guerra y Marina. Mientras tanto, en Arica se realizaba un consejo de guerra encabezado por los presidentes Prado y Daza, resolviéndose el envío al teatro de operaciones del contingente boliviano acantonado en Tacna, compuesto de los cuerpos escogidos del ejército regular. En paralelo, el alto mando aliado informó al general Buendía de la inminente llegada de refuerzos, con los que debía enlazar para presentar combate en condiciones numéricamente favorables. La marcha al sur del contingente boliviano iniciaría tres días después de lo originalmente convenido, tarea que probaría ser una dura prueba de desgaste para un ejército con insuficientes servicios de aprovisionamiento. El 14 de noviembre, las fuerzas de Daza alcanzaron la quebrada de Camarones, a unos 90 kilómetros de distancia de las líneas chilenas, en donde establecieron un campamento y descansaron antes de retomar su marcha. Sin embargo, el alto mando chileno no era ajeno a la aproximación de los refuerzos aliados. Las huinchas telegráficas interceptadas y las noticias traídas por informantes desplegados en los alrededores, pusieron en alerta al general Escala y al coronel Sotomayor, que veían posible el riesgo de que el ejército chileno ubicado en Dolores quedara atrapado entre dos fuegos. En tal sentido, se dispuso que parte de las fuerzas acantonadas en Pizagua y Dolores fueran enviadas a Jaspampa, en donde buscarían impedir el avance de Hilarión Daza. Es precisamente en este punto de la campaña, con las fuerzas de ambos bandos en movimiento, que acontecería un hecho controversial. El 16 de noviembre, Daza telegrafió a Prado, informando que el ejército se negaba a avanzar, recibiendo del presidente peruano una respuesta igual de inverosímil, en la que aprobaba el retorno del contingente boliviano, que se supone debía reforzar a la fuerza del general Buendía. Tomada la decisión, Daza se presentó ante sus tropas y los persuadió a volver para defender a Arica, mientras que él y un grupo de jinetes avanzarían hasta Tana, donde avistarían a la caballería chilena al mando del teniente coronel Vergara, quien había sido enviado para confirmar las noticias del plan de ataque aliado. Avistados mutuamente y sin rastro de las fuerzas de Buendía, Hilarión Daza decidiría retirarse definitivamente, movimiento que sería rápidamente informado por Vergara. Sabiendo ahora que el enemigo vendría únicamente desde el sur, el coronel Sotomayor ordenó el repliegue inmediato de las fuerzas que habían sido enviadas a Gaspampa, disponiendo además el posicionamiento de las tropas en los Cerros de Dolores, donde se prepararían para resistir el contraataque aliado. Existen múltiples interpretaciones respecto de las razones por las cuales Daza tomó la decisión de contramarchar, entre las cuales se suele listar el riesgo que le suponía exponer al desgaste a su ejército y en especial a su guardia personal, el Batallón Colorados, debilitando con ello su capacidad de mantenerse en el poder. Sea como fuere, con la retirada de Hilarión Daza, no solo se abandonaba su suerte al ejército aliado del sur, sino que además se desaprovechaba la que probablemente era la mejor oportunidad con la que contaba el bando aliado para empujar y repeler definitivamente la invasión chilena de Tarapacá. Pero las malas noticias seguirían llegando para el bando aliado, cuando el 18 de noviembre la cañonera Pilcomayo fuera capturada por el blanco Encalada, mientras huía en retirada junto con la corbeta Unión y el transporte chalaco, con lo cual la escuadra peruana veía disminuida aún más su capacidad de apertrechar vía marítima a las tropas aliadas. Mientras tanto, el general Buendía recorría el último tramo de su dura marcha al norte con el grueso del ejército aliado, buscando contactar con Daza. Al amanecer del 19, las tropas aliadas finalmente avistaron a los soldados chilenos apostados en los Cerros de Dolores, dándose la orden para el despliegue del ejército. De esta forma, se preparaba el que sería el mayor y más importante combate de la Guerra del Pacífico hasta el momento, de cuyo resultado dependería el control del estratégico departamento de Tarapacá. Muchas gracias por ver el quinto episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Recuerden por favor seguir apoyándonos dejándole un like al video y suscribiéndose a nuestro canal. Y si está dentro de sus posibilidades, también apreciaríamos muchísimo su contribución a través de nuestra cuenta de Patreon, cuyo link se encuentra en la descripción. Nos vemos en un siguiente episodio de la historia como no te la contaron.